En primer lugar, que si ustedes tienen un líder de su partido político que siente emoción cuando se pega a un policía, no tienen legitimidad ninguna para subirse ahí a defender a la Policía Nacional. Eso está escrito, señores. Siente emoción cuando se agrede a un policía. Sí, señor. Y en segundo lugar, les quiero decir también que mientras ustedes apoyen y amparen a un régimen como el de Venezuela que tiene presos políticos, no tienen ninguna legitimidad para dar elecciones de democracia. Señor Cosido, señor Cosido, señor Cosido, termine, por favor. Yo les puedo dar plena garantía, puedo darles plena garantía de que jamás como director de la policía he intentado un uso partidista o político de la misma. Pero es que aunque yo hubiera querido... Señor Cosido, señor Cosido, termine, por favor. Termine, señor Cosido. Pero, señores, senadores, si me escuchan, aunque yo hubiera querido, la Policía Nacional no se hubiera prestado a esa autorización. Muchas gracias. Gracias, señor Cosido.